La trágica muerte de Alberto Olmedo A 31 años de la trágica muerte de Alberto Olmedo . En el verano de 1988 Argentina se paralizaba con la triste noticia del fallecimiento del cómico. . Sus últimas horas y la histórica tapa del diario Crónica para retratar aquel día negro en el espectáculo argentino. . El negro Olmedo fue uno de los artistas más famosos, exitosos y queridos del país. . . Por eso, la fatal noticia de aquel 5 de marzo de 1988 era increíble. . . Quizás por su gran momento, o realmente porque uno cree que estrellas como Alberto son eternas y nadie quiere pensar que una luz así puede apagarse. . El viernes 4 de marzo Olmedo había llenado, como de costumbre, su función de Éramos tan pobres en el teatro tronador. . 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 8.30 de la mañana se oyeron los gritos. En lo que pudo ser un ataque de paranoia, Olmedo le pedía a Nancy que no lo suelte, que se caía. El negro cayó desde aquel piso 11 al vacío y murió en el acto, dejando no solo a una familia, sino a todo un país en duelo. 9. La fatalidad fue doble, porque cuando Matilde, su madre, se enteró de la muerte de su hijo, sufrió un ataque cardíaco. 10. Tenía 79 años y cuando llegó a la guardia de un hospital, murió. 10. Nacido en la ciudad de Rosario, en 1933, Alberto se transformó en el actor cómico argentino por excelencia tras llegar como operador a Canal 7 en 1955 y desde adentro. 11. Se hizo conocido en el ambiente por su capacidad de improvisación y por hacer reír a cualquiera que tuviese enfrente. 11. Olmedo rompía todo el tiempo la cuarta pared para dirigirse a su público porque él era uno más, y eso lo hacía tan querido y querible. 11. Se dice que sus mejores escenas eran las que no estaban escritas en ningún guión, porque la hoja en blanco. 11. El mundo de posibilidades, era la fuente de inspiración para su talento, tan natural que nunca podía. 11. Realizó más de 40 películas y estuvo al frente de muchos programas televisivos y obras de teatro, con éxitos en todos lados. 11. Sin embargo, su magia no hace pie en la estadística, sino en la historia. 11. En el hecho de haber dejado una marca imborrable en los corazones de los argentinos. 11. En el verano de 1988 Argentina se paralizaba con la triste noticia del fallecimiento del cómico. 11. Sus últimas horas y la histórica tapa del diario Crónica para retratar aquel día negro en el espectáculo argentino. 11. El negro Olmedo fue uno de los artistas más famosos, exitosos y queridos. 11. Por eso, la fatal noticia de aquel 5 de marzo de 1988 era increíble. 11. ¿Por qué? 11. Quizás por su gran momento, o realmente por eso. 11. Porque uno cree que estrellas como Alberto son eternas y nadie quiere pensar que una luz así puede apagarse. 11. El viernes 4 de marzo Olmedo había llenado, como de costumbre, su función de Éramos tan pobres en el teatro tronador. 11. ¿Por qué? 11. Pasaba un gran momento en lo profesional, pero desde hacía tiempo estaba deprimido por su separación de Nancy Herrera. 11. ¿Por qué? 11. Con la intención de reconciliarse. 11. Al menos era lo que él más deseaba. Nancy fue a su departamento ubicado en el piso 11 del edificio Maral 39, sobre el bulevar Peralta Ramos. 11. Festejaron por el amor que se tenían y que volvería a ser como antes, o mejor. 11. ¿Por qué? 11. Pero el alcohol y las drogas tenían otros planes para los amantes. 11. A las 8.30 de la mañana se oyeron los gritos. En lo que pudo ser un ataque de paranoia, Olmedo le pedía a Nancy que no lo suelte, que se caía. 11. El negro cayó desde aquel piso 11 al vacío y murió en el acto, dejando no solo a una familia, sino a todo un país en duelo. 11. La fatalidad fue doble, porque cuando Matilde, su madre, se enteró de la muerte de su hijo, sufrió un ataque cardíaco. 11. Tenía 79 años y cuando llegó a la guardia de un hospital, murió. 11. Nacido en la ciudad de Rosario, en 1933, Alberto se transformó en el actor cómico argentino por excelencia tras llegar como operador a Canal 7 en 1955 y desde adentro. 11. Se hizo conocido en el ambiente por su capacidad de improvisación y por hacer reír a cualquiera que tuviese enfrente. 11. Olmedo rompía todo el tiempo la cuarta pared para dirigirse a su público porque él era uno más, y eso lo hacía tan querido y querible. 11. Se dice que sus mejores escenas eran las que no estaban escritas en ningún guión, porque la hoja en blanco. 11. El mundo de posibilidades era la fuente de inspiración para su talento, tan natural que nunca pudo ser igualado. 11. Realizó más de 40 películas y estuvo al frente de muchos programas. 11. Realizó más televisivos y obras de teatro, con éxitos en todos lados. 11. Sin embargo, su magia no hace pie en la estadística, sino en el hecho de haber dejado una marca imborrable en los corazones de los argentinos. 11. type de